hombre. Gracias, Señor. Adoramos al Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Trino Dios. Estamos más que agradecidos. Estamos más que contentos nuevamente. Estamos aquí, como todos los martes, pastoras sin frontera, cumpliendo primeramente con nuestro Dios, porque Dios ha puesto esto en nuestros hombros. Dios ha puesto esto en nuestro corazón. Alabado sea el Señor de poder alentar, animar. Porque la palabra lo dice, fortalece los unos a los otros. La palabra del Señor dice, animaos los unos a los otros. ¿Verdad? Someteos, ayudándonos, ¿verdad? Ahí los unos a los otros. Y eso es lo que estamos cumpliendo con el Señor. Alabado sea el Señor. Así que, ¿y cómo? Pues a través de la palabra. Porque, ¿verdad? Como soldados, los soldados se ayudan, ¿verdad? Que sí, no se dejan caer uno al otro. Pues así estamos nosotros, ayudándonos, ¿verdad? Tenemos esta responsabilidad que Dios ha puesto en nuestras manos como pastoras, como líderes. Y queremos, ¿verdad? Tú que estás también en este, como nosotros, pues nos animamos. Si estás desanimada, aquí estamos para darte palabra de ánimo, porque Dios es paz y Dios no es Dios de confusión. Dios, en eso, ¿verdad? Tenemos al Espíritu Santo de Dios que va a pedir. Y queremos saludar a todos los hermanos que estarán viéndonos, que están viéndonos, comparte, estaremos, vamos a orar, para entonces, luego de la oración, estaré dando el tema, un tema poderoso, que hoy en día está pasando. Eso es así. Eso es algo que pasó en la Biblia, o que pasó en la Biblia, con líderes de la Biblia, pasó. Alabado sea el Señor, sí, que si pasó en la Escritura, con hombres de Dios y mujeres de Dios, entonces, a nosotros, ¿verdad? Pues no somos nenes lindos, ni nenas lindas. Lo vamos a pasar, pero tenemos que creer en el Señor, porque Dios nos da la fuerza para salir de ese síndrome, en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a orar, pastora, pastora, este, Marilu, por favor, le inicie la oración. Amén. Amantísimo Padre Celestial, te damos la bienvenida, Espíritu Santo de Dios. Tú eres el principal invitado en esta reunión. Seas tú tomando el control de este tiempo, seas tú poniendo palabras en nuestras bocas, o Padre, toma el control de nuestros labios y límpianos, Señor, limpia todo nuestro ser, Señor, para que seas tú hablando, Señor, y no nosotras, Dios. Gracias por este tiempo precioso. Bendecimos la vida del pastor Don Israel Trujillo, y también a nuestra amada pastora Lidia Guerrero. A ti siempre, Padre, la gloria, la honra y el honor, por los siglos de los siglos. Amén. Amén, amén. Gracias, Dios mío, porque esta palabra va a llegar a los corazones. Todo lo que quieren pedir, que llegue a los corazones, lo reprendemos en el nombre de Cristo Jesús. Todo demonio, toda malicia, los atamos, como dice tu palabra, que lo que atamos aquí en la tienda, tu gota en el cielo. Esta palabra va a llegar a los corazones, Señor los Jehová, de los ejércitos, y a ti siempre. Bendice a cada oyente, a cada persona que nos está viendo, Señor los Jehová, y estamos en tus manos. Gracias, Padre, Dios me des. Amén, amén. Estamos más que agradecidos. Miren, el tema de hoy es bien interesante, se llama el síndrome del impostor. Y usted dirá, ¿qué le pasó a la pastora Lidia Guerrero? Bueno, esto está pasando, si pasó en la Biblia, síndrome es un tipo de enfermedad. Son causas que vienen, que no estaban en el ser humano, y de momento llega por una causa o por otra razón, llega a nuestros cuerpos. Pero entonces vamos, entonces, en vez de hablar de cuerpos, lo vamos a hablar a lo espiritual, ¿ok? Porque en la Biblia encontramos personas que pasaron por tantos síndromes. Alabado ser Señor, más sin embargo, Dios, como es Dios, alabado ser Señor, pues, se glorificó porque de una manera o de otra hizo que la persona reaccionara. Alabado ser Señor. Así que de eso estaremos hablando hoy, el síndrome del impostor. ¿Quién él es impostor? El enemigo, ¿verdad? Porque el enemigo quiere imitar a Dios en todo momento. Y una persona que se quiere hacer pasar por otra, es un impostor. Es un impostor. ¿Verdad que sí? En inglés se llama un copycat. Como que dice, déjame imitarlo, déjame cuando sabemos porque el enemigo es padre de toda mentira y va a buscar la manera de engañarnos, confundirnos para nosotros no hacer la voluntad de Dios. Amén. Alabado ser Señor. Pero Dios, ¿verdad? Mientras nosotros, mientras tenemos vida, tenemos esperanza, porque hay vida y esperanza, y levantemos nuestra vista al cielo y reconozcamos, Dios va a volver. Alabado ser Señor. Y se va a glorificar. Amén. Gracias, Señor. Vamos entonces. Quisiera presentar primeramente a nuestra hermana Marilu, nuestra hermana pastora Marilu. Ella es de Perú, Perú-Lima. Y nuestra hermana estrella, ella es de Santiago, República Dominicana. Amén. Yo les voy a presentar a nuestra pastora primero Marilu, luego a Estrella. Entonces, estaré dando un cortito resumen y rápidamente le daré a nuestra hermana Marilu y luego Estrella, tocante a un personaje que ellos quieran hablar que pasó por este síndrome de la Biblia. O alguna persona, lo que Dios te dé, tocante a qué tipo de síndrome. Hay un montón de síndrome. Hay un sinnúmero, yo soy puertorriqueña, ¿ok? Quiero decirle, la pastora Lidia Guerrero está aquí en Florida. Mis padres son puertorriqueños. Si acaso ustedes oyen alguna palabra, ¿verdad? Porque sabemos que diferentes lugares, una palabra que yo diga puede ser ofensiva para ustedes porque son de diferentes lugares, ¿verdad? Y eso, ¿verdad? Tengo que, me vino ahora mismito a la mente, ¿verdad? Y queremos, y puede ser que una palabra de Perú, de Italia, de Guatemala sea ofensivo, pero no es para su pueblo no ofensivo. Eso no lo podemos correr nosotros. Y ustedes que nos están viendo también allá, ¿no? Los cuantos, ¿verdad? Porque esa es la realidad. Así que les voy a presentar primeramente a nuestra hermana pastora Marilu. Tú que nos estás viendo, comparte. Mientras nuestra hermana Marilu estará, ¿verdad? Voy a estar compartiendo rápidamente a los diferentes grupos. Pastora. Muy bien. Muy buenos días a los que recién se están conectando a esta hermosa plataforma de Solo para ti, mujer. ¿Amén? Sean bienvenidas y bienvenidos también. Muy bien. Síndrome es un conjunto de signos y síntomas. ¿Amén? ¡Ay! Que va a tener la persona. Que va a tener la persona. O sea, un signo es algo que se ve, pero un síntoma es algo que la persona siente. Entonces, el día de hoy, en la actualidad, hay un síndrome de terror. ¡Uh! ¡Santo! De temor, de pánico en Perú. ¿Por qué? Porque acá en Perú, lamentablemente, y tengo que decirlo, porque por la verdad murió Cristo, están matando por robo de un celular. ¡Mira para allá! ¡Mira para allá! ¡Ay Dios mío! La persona se opone a que le roben su celular, el delincuente saca su arma y dispara. ¿Por un celular? Sí, imagínense, por un celular. Entonces, las personas ya prácticamente han entrado en pánico. Y este temor, este terror, baja las defensas. Y con las defensas bajas, la persona puede, este, hasta morir de un resfriado. Es terrible, terrible la situación. Por eso, y bueno, aprovecho para invitar a todos ustedes, mañana tenemos un ayuno por Perú. ¡Amén! ¡Amén! La palabra de Dios dice, busqué quien haga vallado por su nación y no lo ayudo. Por eso que, el día de mañana, estamos acá, un remanente de Dios, que nos estamos poniendo a la brecha por Perú. ¡Qué bueno! Para decirle, para decirle al infierno, ¿sabes qué? Hasta acá llegaste, retrocede. ¡Esa es la solución! ¡Fal síndrome! La solución para todos los problemas es Cristo. La solución para todos los problemas es Dios. Y nosotros, como iglesia del Señor, no podemos estar paralizados. Está operando también el espíritu de Pitón. Pitón es una serpiente que lo que hace es con, con, este, con tristar, ¿no? Con, con, con tristar ahí a la, a la, a su, a su víctima y lo paraliza. Que sí, que sí. Hay muchos pastores que están paralizados. ¡Ay! Yo tuve, miren, tuve que adoptar unas ovejas porque su pastor no quería abrir la iglesia por temor. ¡El síndrome del temor! ¡Ah! Tuve que adoptar esas ovejas porque esas ovejas estaban sedientas de la palabra. Y bueno, tampoco, tampoco iba a robar las ovejas porque eso, a eso no nos llamó Dios. Entonces, las ovejas me dicen, bueno ya, mi pastor ya abrió la iglesia y nos vamos. Y las nuevas almas que hemos ganado, las nuevas almas que hemos ganado, también la dejamos allí. Amén. ¡Qué bueno! Porque al final las almas son del Señor y las ovejas ya se hubieran acostumbrado a estar en este grupo. ¿No? Entonces yo no podía salirme con este pequeño remanente que quería venir conmigo. Amén. Pero así está la situación, hay un síndrome de terror que está paralizando aún a los pastores acá en Perú. ¡Ay, Señor! Están todos invitados porque todos somos parte del mismo cuerpo. Amén. Y si un miembro del cuerpo se duele, también tenemos que dolernos todos. Tenemos que sentirlo. Por eso es que tenemos que seguir orando también por Ucrania y por Rusia. Porque hasta el día de hoy sigue el conflicto. Y obviamente, en esos lugares de Ucrania y de Rusia, también hay un síndrome. ¿Amén? Aún. Supongo que los pastores también están paralizados porque obviamente en plena guerra es difícil que haga un culto. Sí. ¿No? Sí. Bueno, salvo que lo estén haciendo vía Zoom, no sé. Pero bueno, no lo podemos. Como iglesia no podemos estar paralizados. Debemos reprender todo espíritu de pitón. Debemos reprender todo espíritu de muerte. Uh-huh. Amén. Reprender en el nombre de Jesús porque en el nombre de Jesús hay poder, amados. Ay, santo. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor Jesús dijo, ¿no? Todo lo que pidieras en mi nombre, os será hecho. Entonces, amados. Ahora, hay otro síndrome que se debe a que la persona no olvida su trauma. Y la palabra de Dios dice claramente, no traigáis a memoria las cosas pasadas. El Señor, en su inmensa sabiduría, sabe que las cosas pasadas nos van a doler. Nos van a hacer sufrir. ¿No? Recordar que tu marido te dejó por otra. Obviamente te va a producir un síndrome. Uh-huh. Uh-huh. Te va a producir un rencor, un resentimiento, un odio. Mire, para Dios no hay nada imposible. Si tu esposo se fue con otra, ayuna por tu esposo. Porque está siendo influenciado por el espíritu inmundo de Jezabel. Y este espíritu, este espíritu es muy fuerte. Amén. Este espíritu es fuerte porque ya prácticamente es un principado. Sí. Entonces, amados y amadas, la palabra de Dios dice que estos géneros, estos demonios, no salen sino con oración y ayuno. Por eso es que el día de mañana nos hemos puesto a la brecha y vamos a estar ayunando por Perú. Para que todo el infierno retroceda y se vaya. Amén. Un pastor amigo mío me contaba de que en Estados Unidos, en California, exactamente donde él vive, dice que pueden dejar sus casas abiertas, pueden dejar sus carros ahí con la llave puesta y no pasa nada. O sí, todavía. Sin embargo, acá no te cargan porque no te pueden. Un poquito más y nos cargan también a todos. O sea, aquí, por ejemplo, ya ponen cámaras y los delincuentes se ríen de las cámaras. Te tapan la cámara y listo, ya no pasa nada. Exactamente. O sea, es una situación que mañana en el nombre de Jesús, la iglesia va a hacer retroceder a los demonios, va a hacer retroceder a los principados, porque sabemos que tenemos un Dios todopoderoso. Amén. Tenemos un Dios que no pierde ninguna batalla. El Señor no es perdedor, el Señor es ganador. Ganador. Y con Cristo somos más que vencedores. Qué lindo, santo Dios. Muy bien. Amén. 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 Qué linda palabra. Si están atendiendo ustedes, saludos a Ruquiñones, Kuki cariñosamente, Rosa y Dalia, Petty, ¿verdad? Todos aquellos que están entrando, saludos. El tema síndrome del impostor, porque, wow, tremenda definición, ¿verdad? Que nos dio la pastora Mariluz de Lima, Perú, explicó, le sacó el jugo a la palabra síndrome. Me encantó. Alabado es el Señor. Y eso es lo que está aconteciendo, el síndrome del impostor, en donde, ¿cuál es el impostor? El enemigo está buscando la manera de hacernos engañar a nosotros cuando ya Dios nos libertó de todos estos síndromes. Y yo le voy a pedir nuevamente, porque después de ella le voy a darle la parte, ¿verdad? Estrella, ella es verdad, le damos la bienvenida a esta plataforma. Pastora Mariluz, defíneme. Me encantó, me encantó. A mí me encanta sacarle el jugo a la palabra. Y tú lo hiciste. Alabado. Eso me encanta. Me encanta. Mariluz, la palabra síndrome. Síndrome, sácale el jugo, porque tú dijiste, repítelo para aquellos que están entrando puedan. Bueno, bienvenidas y bienvenidos a todos los que en esta hora también se están conectando. Síndrome es conjunto de signos y síntomas que presenta una persona a causa de alguna enfermedad o a causa de alguna situación traumática. Amén. Guau. Como les decía, signo es algo que uno puede ver. ¿No? Por ejemplo, cuando la piel se enrojece, ¿no? Eso es signo. Cuando estás con fiebre, cuando estás con fiebre, la piel se te vuelve rojita, ¿no? Acá la llamamos chaposa. Acá en Perú la llamamos chaposa. Ok. Y bueno, se pone rojita, ¿no? Entonces, ese es un signo, porque nosotros lo estamos viendo. Que tienes algo. Pero síntoma, síntoma es algo que la persona siente. Tatora, denme un momentito que vos haces una llamada. Perdón. Amén. Y bueno, entonces, el síntoma es lo que la persona está sintiendo, pero no lo podemos ver. No lo podemos ver. Por ejemplo, un dolor de cabeza, ¿no? Ese es un síntoma de la persona, ¿no? Entonces... Es diferente. Hay una diferencia entre síntoma. Síntoma, 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 síntoma. Entonces, bueno, es algo hermoso lo que Dios hace con nosotros. Amén. Es algo hermoso lo que Dios hace y nos usa. Amén. Porque nosotros solamente... Y bueno, me retrato, ¿no? Yo no sanaba a nadie, ¿no? El que sana acá es el Señor. Exactamente, sí, sí. Amén. El Señor es el que sana a través de nosotros. O sea, nosotros somos instrumentos nada más. Amén. Amén. Qué lindo. Entonces, este... Hay una serie de signos y síntomas que están paralizando aún al pueblo de Dios. Amén. Vemos... Vemos... Vemos inclusive acá pastores. Miren, acá en Perú pastores que están usando doble mascarilla. Ya se dio la orden de que en las calles ya no es obligatorio el uso de mascarillas. Pero hay personas con ese síndrome del enemigo que tienen temor. Temor para salir a la calle. Y siguen usando hasta doble mascarilla. Ay, Señor. ¿No? Y luego está arropando a las iglesias, a los hermanos, a líderes. No le digo que hay pastores que usan doble mascarilla todavía. Sí, sí. Y aún en las iglesias, como dijo la pastora Marilu, está el síndrome... Ay, son tantos los síndromes que este enemigo impostor está poniendo para nosotros detener... Para detener Él, la obra del Señor. Y si nosotros lo ponemos en práctica, pues nosotros somos, ¿verdad? Que estamos deteniéndolo. Porque Dios está con nosotros como poderosos gigantes. Y hay promesas en la Biblia. En donde nos indica la palabra del Señor que Él no nos ha dejado. Él está ahí. Y esa palabra de Dios es fiel y verdadera. No cambia. Por lo tal, el enemigo viene y pone ese signo, ¿verdad? Como dijo la pastora Montes, pone ese signo. O sea, el signo que tú tenías antes. ¿Verdad? Puede ser, como dijo ella, el pasado. Hay cosas, ¿verdad? Tan terribles, ¿verdad? Que el ser humano pasa. Y viene este impostor enemigo. ¿Verdad? Y trata de ponerte ese mismo signo que tú tenías antes. Y, ¿verdad? Como, por ejemplo, puede ser que tú antes tomabas mucho. Puede ser que tú fumabas mucho. Usabas droga. Y, ¿verdad? Pero ahora le estás sirviéndole al Señor. Pero entonces, ¿qué sucede? Que en un momento dado, empiezas tú a sentir unos... A ver unos signos. A sentir, como dijo ella, signos de síntomas. ¿Verdad? Causa. Signos y síntomas. En donde te sientes con eso. Empiezas a oler. Sigarrillo. Puede ser que estés soñando. Que te estás poniendo la droga. Te levantas. Con ese sentir, con unos signos. Como que tu cuerpo te está pidiendo. Un deseo. La busque. El deseo. Esto es... Eso se llama síndrome. El enemigo quiere que tú vengas. Suentes todo. Y te vayas corriendo. Y estás en esa desesperación de momento. Yo conozco un evangelista que pasaba por esto. Hermano, se lo estoy diciendo. Esto es algo real. Este síndrome del impotor, este enemigo, que el Señor lo reprenda, es malo. Vino para matar, robar y destruir. Para deshacer la sombra del diablo. Vino Cristo. ¿Verdad que sí? Amén. Y tenemos el Espíritu Santo de Dios. Tenemos esa autoridad. Este varón, alabado sea el Señor, un tremendo varón de Dios. Pero antes de conocer al Señor, él usaba las drogas de una manera terrible. Se ajastraba de una manera terrible. Y el Señor lo liberta. Lo libertó tremendamente y lo levantó como evangelista. Pero ¿qué sucede? Que vienen momentos en su vida, ciertas temporadas, en donde sueña que está fumando, que está poniéndose droga. Y se levanta con esa desesperación y siente el cuerpo. ¿Verdad? Como que el cuerpo le pide. Vete y corre. Abre. Búsquela. Búscala otra vez. Ponte la droga. Entonces, como él tiene la autoridad de Dios, porque él tiene el Espíritu Santo de Dios, porque esa es la importancia de la búsqueda y la intimidad con el Señor. Porque cuando sentimos estas cosas, estas tentaciones, estos síntomas, estos síntomas que lo estamos sintiendo, que lo estamos viendo, corremos a donde Dios. Pues, ¿qué es lo que hace? Él se encierra en el cuarto y le dice a la esposa, estoy en el cuarto, no puedo salir, porque no puede salir, porque si sale, se va a meter la boca del león. ¿Verdad? Que si nosotros no podemos tentar tampoco a Dios, eso sabemos que él es nuestro refugio. O sea, cuando tú sientes eso, no te vayas, no sigas la corriente de lo que el cuerpo, esos síntomas, esos signos te están, tú estás viendo, vete a correr allá a la esquina, al lugar secreto y enciérrate para que tú veas que va a tener la victoria. Y esta es la manera que este hombre ha podido tener la victoria, ¿verdad? Cuando sientes estos signos, cuando se va a correr, ¿verdad? A Dios, a los pies de Dios, a donde único mejor podemos irnos. Así que esto es verdaderamente real. Y esto está pasando hoy en día, porque el enemigo sabe que le queda poco, poco tiempo. Alabados al Señor. Tenemos aquí un comentario para luego presentar a esta hermana Marilu, levantó el dedito y luego dentro de Marilu, esta hermana Estrella. Aquí yo tengo un comentario en donde lo que dijo la pastora Marilu, ¿verdad? Ya en Perú también dice aquí ella que en la República Dominicana también está pasando lo mismo. ¡Guau! Ok, dice que hasta por un celular le están matando. Por un par de, ay Dios mío, de un auto. Bueno, sí, o sea, la verdad estamos ya en los últimos tiempos. Y la palabra dice que, este, en los últimos tiempos la maldad se va a multiplicar. Amén. Y estamos viéndolo ya, ya. Estamos viendo. ¡Guau! Estaba viendo cómo. A ver, sigue aquí. Dice, usted no tiene, está hablando ella ya de la República Dominicana, en donde dice, por un espacio para parqueo de automóvil sin contar los feminicidios. Me imagino que dice, usted no tiene derecho a decirle a un hombre, no quiero estar contigo. Y la familia y los vecinos tienen miedo de accionar, pues también los matan. Bueno, acá en Perú también, acá en Perú también se ha desatado una ola de feminicidios. Y bueno, los derechos humanos, este, se levantan por, de repente, por un delincuente que matan. Pero no se están levantando por estos crímenes que están ocurriendo cada, todos los días. Amén. Y, y con lo que, con respecto a lo que usted decía, ¿no? De que los que han tenido alguna adicción, tienen el síndrome de abstinencia. En el cual a veces se les baja la presión, sudan frío. Este, o sea. Es un solo signo, ¿verdad que sí? Sí. Claro, son signos, ¿no? Y, y los síntomas, ¿no? Que tienen también unos deseos incontenibles de, de, de drogarse, ¿no? Sí. Entonces. Se hagan temblor y hasta lo frío y todas las cosas así. Mire, la palabra de Dios en Apocalipsis 9, 11. Habla de uno de los nombres de Satanás que es Apolión. Y Apolión significa destructor. El diablo quiere destruir las vidas, quiere destruir la economía, quiere destruir la familia y, y bueno, quiere destruir nuestra vida espiritual. Amén. Hay pastores que también dicen que tienen temor ya porque ha sufrido el robo de su celular. Ay Dios. Y tienen temor ya de, de sacar su celular, por ejemplo, en el, en el bus. Porque tienen miedo de que les vuelvan a robar. Entonces, este es un signo, un síndrome, perdón, que está atacando a un, a la, al cuerpo de Cristo. Ay, señor. Entonces, tenemos que ayunar. Tenemos que ayunar. Y a nuestra amada seguidora, ¿no? También. Rosa y Dalia, Rosa y Dalia. Vamos a, vamos a estar transmitiendo en vivo este ayuno, ¿no? Bueno, mi nombre es Mariluz Montes. Vamos a estar transmitiendo en vivo para que también se puedan unir. Amén. Se puedan unir a este clamor, no solamente en Perú, sino también en el mundo entero. En el mundo entero porque esto está pasando en todo el mundo. Así es. O sea, la maldad se ha multiplicado. Y la cosa es que se ha metido a las iglesias. Y este síndrome del enemigo está metido en las iglesias. Miren, tenemos que interceder mucho. Porque una, este, una proceta contaba de que en una iglesia estaba camuflada una bruja. Y esta bruja tenía dones, tenía revelación. Obviamente no de Dios, pero sí del diablo. Tenía revelación y la tomaban como un ejemplo de sierva. Ay, hombre, señor. ¿Dónde está el discernimiento? ¿Dónde está el don del discernimiento? ¿No discutimos o no estábamos hablando la semana pasada? Claro, faltó, faltó discernimiento. Y en realidad, eso también a veces nos falta. Discernimiento de espíritu. Pidamos a Dios discernimiento de espíritu. Tuvo que venir una profeta de otro lugar para desenmascarar a esta mujer. Y le dijo, tú, tú, tú eres una bruja. Hay que ser claro. Y tuvo que reconocer, tuvo que aceptar lo que ya el señor había descubierto. Amén. Ay, Dios mío. Ay, señor. Sí, ya estamos en los últimos tiempos. Exactamente. Estamos en los últimos tiempos. Y cada vez. El señor está a un paso. Si usted que no está viendo, está pensando que las cosas van a mejorar. No, estos son señales. Lo dice la Biblia. Señales que van a pasar para que entendamos. ¿Verdad? Que sí, sí, que no va a haber mejora. Mejora hay en nosotros si nos vamos allá al lugar secreto, a los pies de Dios. Y encontramos la protección en todas las áreas de nuestra vida. Aún estos síntomas y estos signos que el enemigo quiera tirarlo. ¿Verdad que sí? Es de ella. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Qué tal? Muy buenos días. Estoy por aquí. Amén. Excelente mensaje para las naciones, para la población. En este día que estamos viviendo, en estos últimos días. Estamos viviendo los últimos días. Esas son las señales de Cristo en la Biblia. Que en estos tiempos íbamos a tener muchas tribulaciones. Pero el señor nos dice, tranquilo, que yo he vencido. Yo he vencido el mundo. Y el que está con Dios no puede temer a todo lo que se está levantando. Y también está dicho en la palabra que vendría un falso profeta en su nombre. Pero por eso es que tenemos que cada día pedirle descendimiento de espíritu a Dios. Como estaban diciendo la pastora ahora mismo. Descendimiento de espíritu para uno saber cuando es en su nombre o cuando es falsedad del enemigo. Que Dios reprenda en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y nada, no temen. Seguir creyendo que ese nombre tiene poder. Ese es un nombre que por más que se levanten, no van a poder. Porque nosotros somos vencedores en Cristo Jesús. Aquel que nos llamó de la tiniebla a la luna mirable. No podemos tener miedo y a los pies, a los pies de ese gran yo son, de ese principio y final. Porque él es todo en nuestra vida. Y tener confianza plena. Que lo que él prometió, él lo hará en el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén, estrella. Amén. ¿De dónde eres, estrella? Identifícate de dónde eres. República Dominicana, Santiago. Vivo en la 20 de Gurabo. Y perteneco a la iglesia de Gran Samaritano. Un lugar para todos. Amén. Bendiciones. Este, Dios te bendice abundantemente. Todo, ¿verdad? Es como dice ella, la intuclamada. En donde, ¿sabes qué? Todo esto de síndrome se cae a través de los dones espirituales. Aquí hay una conexión. Hay una conexión. La iglesia que nos permite que el Espíritu Santo manifieste sus dones. Arropó el síndrome a todo el mundo. Porque esto está afuera. Pero se está entrando. Está entrando a la iglesia. En otras palabras, la iglesia se compone de familias. Eso como familia, en el diario vivir, esa desesperación, ese miedo, ese terror, ¿verdad? Esos signos que está habiendo por su vida pasada, por tantas cosas. O sea, ¿lo está entrando a dónde? A la iglesia. Y eso va arrobando. Y pues, lo más últimamente, ¿verdad? Esto último, ¿verdad? Que nos dio bastante duro, que fue el COVID. Pero hay otras cosas bastante duras que también están entrando a la iglesia como síndrome. Y si no tienes el Espíritu Santo de Dios, no vas a poder visualizar. Y la Biblia dice que no podemos ignorar las maquinaciones. Tenemos que estar pendientes, orando, pero velando. Muy pendiente, ¿verdad? Por donde el enemigo quiera, porque tenemos el poder. Si tenemos el Espíritu Santo de Dios, tenemos el poder aquí en nuestra boca para poder hablar con autoridad. Porque para eso Dios nos dio el Espíritu Santo. Y recibiréis poder. Es a través del Espíritu Santo. Nuestra hermana pastora Marilu quería decir algo. Bueno, sí, en la madrugada, bueno, yo temprano, ¿no? Estaba ahí orando a Dios como a las dos de la mañana, ¿no? Entonces ya me acosté. Y una pastora me llama como a las cinco de la mañana y me dice, el Señor me ha dicho que te llame. Entonces yo le digo, bueno, si el Señor te ha dicho, yo, hay que orar. Y hay que orar por Perú, le dije yo. Hay que orar por Perú. Entonces, hemos estado orando por Perú. Y el Señor la usó y, bueno, dijo, ¿no? Mira, este, mira, este, amada, me dice, yo veo personas tendidas en el piso. Y bastantes personas tendidas en el piso. Y, bueno, el Señor dijo, ¿no? Que Perú, antes del avivamiento, iba a pasar por un proceso. Y que aún vienen más plagas, ¿no? Pero esta vez con problemas digestivos. Con diarreas. Que en dos días las personas iban a morir. Pero, ¿por qué? A causa de la dureza de los corazones. Están convocando en Perú a una marcha. Y sabemos que en todas las marchas que han habido, siempre han habido muertos. Entonces, a pesar de la violencia que se gesta con estas convocatorias, a pesar de todo eso, las autoridades no hacen nada. Y para el 7 de mayo, para el 7 de mayo, están, este, organizando una marcha. Entonces, yo les pongo ahí, ¿no? Porque esto es una convocatoria por Facebook. Entonces, yo le pongo, en vez de criticar, o en vez de marchar, ¿por qué no ayunamos? Como fue lo junto. Claro. Claro. Pero, la palabra es clara, ¿no? Y dice, mi pueblo peca, mi pueblo es destruido. ¿Por qué? Porque le faltó conocimiento. Con nuestras fuerzas no vamos a lograr nada. Y tú, peruano, peruana, que me estás escuchando, con nuestras fuerzas no vamos a poder hacer retroceder a los demonios. Eso es así con nuestra fuerza. O sea, tiene que ser con la fuerza de Dios. Amén. Tenemos que ir, como fue el rey David, en el nombre de Jehová de los ejércitos. Un idioma espiritual. Es con la fuerza espiritual. Es con la fuerza espiritual. ¿Verdad? Sacaría lo explicó. Sacaría lo explicó. No es con mi fuerza. Esto no es con fuerzas humanas. Con su santo espíritu. Exacto. Esto no es con fuerzas humanas. Si tú, ¿verdad? Tú qué vas a ver. Y estás creyendo que con fuerzas humanas tú puedes lograrlo todo. I'm sorry. Lo siento en el alma. Verdaderamente te lo digo claramente. Punto claro. No con fuerzas humanas. No se puede batallar con estos tipos de síndrome y tantos síntomas que el enemigo está poniendo dentro de ti para detener la obra del Señor. Para, en otras palabras, tú no cumplir con lo que Dios te ha dado. Cuando Dios no es un Dios de miedo. Dice que nosotros vivimos el espíritu de control, de dominio propio. El espíritu de temor se tiene que ir. Amén. Esa potencia del Espíritu Santo de Dios. Eso no hay por qué tener el temor. Cuando vienen cosas a tu mente. Cuando tú sientes. Cuando tú te da el olor de algo que tú hacías antes. ¿Verdad? Como estábamos hablando anteriormente. Dios te ha dado a ti autoridad. En el nombre de Cristo Jesús. No te hundas. ¿Verdad? No te hundas. En esto. Porque entonces estás deteniendo que Dios cumpla su propósito. ¿Verdad? En tu vida. Son tantas. Son tantas. Hay algo que me llamó la atención. Que dijo la pastora Marilu. En Puerto Rico. Fíjense bien. Cuando surge algo. Eh. Desagradable. Cuando hay unas cosas que no están supuestos de pasar. Sea lo que sea. Dios usa. Dios. En Puerto Rico hay un evangelista. Yo sé que él está bien mayor. Eh. Yo lo llegué a ver. Muchas ocasiones. Eh. Hasta en persona. Estuvimos hablando. Estoy segura. ¿Verdad? Son tantos los años que estoy segura que ni se recuerda a mi persona. Pero yo me acuerdo. Él está en Facebook. Y esta persona. Dios lo ha usado. Él es como un Elías. Porque cuando surgen hasta fenómenos en la naturaleza. Como por ejemplo. Un huracán. Él. Convoca. A la nación. Él es un evangelista. Pastor de todo. Tiene los cinco ministerios. ¿Ves? Y los dones ministeriales. Él la tiene de todo. Y cuando Dios le dice. Une al pueblo. Ay Dios mío. Él convoca. Que tiene una estación radial también. Y él convoca. Al pueblo. Y hace. Lo que dice. La pastora Marilu. Una marcha. Aleluya. Pero yo le voy a decir una cosa. En el cielo. No va a haber. Una esquina. De. De una. Denominación. Y otra esquina de otra. Y una esquina ya de. De Puerto Rico. No. Todos. Amén. En Puerto Rico. Están todas. Todos. Cuando dice todo. Un solo cuerpo. Porque es. Que cree. En Cristo. Que ha recibido. Nació de nuevo. Y no importa. Que tú seas. De este. Nombre. O de este otro nombre. Después que has sido lavado. Y comprado. El precio de sangre. Perdonado. Creyente. Naciste de nuevo. Miren. Eso. Dios mío. Eso se llena. De una manera. Tan tremenda. Y sabe dónde van a parar. Al Capitolio. Capitolio. Allá donde está el gobernador. Allá. Allá. Va a parar. Y empieza el pueblo de Dios a aclamar. Y mire. No le importa. El pueblo de Dios. Puerto Rico. Arrodillarse en las calles. Porque son. Son tantos. Los millares y millares. De personas. Que están allá. Se van a San Juan. Puerto Rico. Y no importa. Bueno. Tienen que cerrar las calles. Y se arrodillan. No importa. Que estén en la calle. Donde sea. En las escaleras. Del Capitolio. Allí se arrodillan. Y empieza el pueblo de Dios. A llorar. A llorar. A llorar. A clamar. A clamar. Hasta que. Dios mío. El Espíritu de Dios. Desciende de una manera. Tan tremenda. Tan especial. Que Dios comienza a hablar. Dios comienza a romper barreras. Dios comienza. Dios mío. A salvar. Porque hasta incrédulos. Van. Para ver. Lo que el pueblo de Dios va a hacer. Y cuando el pueblo de Dios. Dios mío. Comienza a clamar. Como estos incrédulos. Corren. Al frente. Para. Para Dios mío. Yo quiero recibir. Dios hace milagros. Hasta el gobernador. Dios tiene que salir afuera. Amén. Así tiene que ser la iglesia. Tiene que influenciar. Tenemos que influenciar. Claro que sí. Y eso es lo que. Mire. Yo le digo una cosa. Dios habla de una manera tremenda. El huracán ese que hubo. Que iba a partir a Puerto Rico. Por la mitad. María. Déjenme decirle. El pueblo empezó a llorar. A llorar. A llorar. Estábamos. Oh my God. Y Dios. Usó a este varón. Él se llama. Yo no sé si usted lo conoce. Patora. Y estrella. Él se llama. Jorge Eraski. Él dio la mano de Dios. Él dice que. Dios. Bueno. La mano de Dios. desviando el huracán. Amén. 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 Por una unidad. Amén. Por una unidad. Amén. 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 Así que si el pueblo de Perú se une. Amén. El pueblo de Santo Domingo se une. Amén. Todo junto. Clamando. Cada pueblo se une. Dios. Es movido del trono. Y estos síndromas se tienen que ir en el nombre de Cristo. Amén. No hay nada que detenga la mano poderosa de Dios. Así que. Este. Hemos hablado en tipo general. ¿Verdad que sí? Y nosotros. No nos podemos olvidar. Esto es alrededor de nosotros. El mundo. Pero vamos a. Nos profundizamos adentro. La pastora habló. De pastores que tienen miedo. Dios mío. Amén. Temas. Dice la palabra del Señor. No temas. ¿Verdad? Y cuando dice no temas. Es porque. Dios sabía. Que íbamos a sentir este síntoma. Pero para eso envió el Espíritu Santo de Dios. O sea que. No sé que tú pasaste. Que el enemigo quiere traerte. No temas. Cumple con lo. Con lo que Dios ha puesto en tus manos. No le tengas temor. Porque ni plaga. Dice la palabra. Si tú pones. Tu fe. Tú confías en el Señor. Y cumple. Como dice. Porque tenemos que obedecer las leyes terrenales también. No nos podemos olvidar de eso. Amén. Entonces. No hay plagas. Que toque tu morada. No hay nadie. Que te pueda poner un tape en la boca. El enemigo es el que quiere ponernos tape en la boca. Para callarlo. No hay nada. Que lo detenga. Amén. Gloria a Dios. En la vida hay un sinnúmero de personas. Que pasaron por él. Si nos ponemos a hablar hoy ahora mismo. Amada. Marilu. Amada Estrella. Nos vamos a poner como tres horas. Claro. Lo que le pasó a Elías. Que se fue y se escondió en una cueva. Elías. Amada. Vas a hablar de Elías la semana que viene. Porque mire que este hombre pasó. Wow. Tremendo. Tremendo hombre de Dios. El temor nos bloquea. El temor nos paraliza. El temor no nos deja avanzar. Y aún. La palabra. La palabra de Dios en el libro de Job. Dice no. El mal que temí. Me sobrevino. Entonces si tenemos miedo a algo. Nos va a sobrevenir. Claro. Lo estás llamando. Lo estás llamando. Por eso peruanos. Por eso peruanos. Mañana. Mañana es el gran día. Mañana. No nos olviden. Y todo el cuerpo de Cristo. Y todo el cuerpo de Cristo también. Los animamos a poder apoyar este ayuntamiento. Amén. No estamos en Perú. Pero podemos unirnos en oración. Amén. Porque no estamos presencialmente. No podemos. Se va. Miren. Se va a transmitir por la página de coalición de oración por Perú. Amén. Coalición. Amén. Yo la tengo. Yo estoy en esa página. Amén. Entonces que quizás pueda compartirlo, ¿no? Para que puedan también, ¿no? Amén. Sí, yo estoy en esa página. Bueno, somos un solo cuerpo, ¿no? Estamos. Y cuando Estados Unidos también convoque a Juno, gloria a Dios, ahí también tenemos que estar como buenos soldados, ¿no? Amén. La semana que viene, la amada va a hablar de Elías. Estrella va a hablar de Pedro. Amén. Yo tengo aquí un personaje que me encanta, que lo voy a usar. Voy a dar dos o tres más. Tengo un... Ahí en la vida hay unos cuantos personajes, ¿verdad? Que pasaron por este síndrome del impostor. Lo estaré repartiendo. Lo único que no vamos a poderlo hacer todo en un día, como hicimos con los dones espirituales. Nos cogió, creo que fueron tres martes. Entonces, y todo esto a base de los dones espirituales, tenemos que estar llenos del poder de Dios. Tenemos que tener los dones espirituales para que estos síndromes se vayan en el nombre de Cristo Jesús. Hay que reprenderlos. Tenemos que orar por sanidad, porque estás enfermo de este síndrome y necesitas sanidad. Dones. O sea, que esto va envuelto unido uno con el otro. ¿Verdad? Que si tú... Algo se está acercando, que el enemigo, ¿verdad? Está buscando la manera de tronchar. Necesita el discernimiento. El don del discernimiento necesitas para poder ver y detenerlo. Urgente. Urgente. Necesitamos, como iglesia, el don del discernimiento. Sí. Y el fe. El don de fe. El fe es el fruto. El fruto del Espíritu Santo, pero también es un don. En donde lo necesitas, porque si no, pues, ¿cómo se va a realizar? ¿Cómo vas a ser libertado de este síndrome? Pues, ¿cómo tú vas a poderte levantar si no tienes la fe? Necesitamos estos dones. Nos necesitamos verdaderamente. So, no nos olvidemos. La semana que viene vamos a continuar con este tema. Yo te invito a que tú puedas compartir. Tú que nos estás viendo, compártelo, porque continuamos sobre el síndrome del temor, en donde tú vas a ver que esto no es ahora, en el 2022. Oye, nadie me entiende. Nadie me oye. Nadie aquello. No. En la Biblia hubieron personas que pasaron por esto y tuvieron que recurrir a Dios para tener la libertad. Mire, el discípulo Tomás, el discípulo Tomás tenía un síndrome y se pasaba todo el tiempo con Cristo viendo todas, todos los milagros y tantas cosas y tenía este síndrome de incredulidad dentro de él. ¿Cuántos en el pueblo de Dios que viendo milagros todavía son incrédulos? Amén. No te he dicho que si tú crees vas a ver la gloria. Si tú crees, no seas incrédulo. Eso es un síndrome que el enemigo trae porque es posible que en el mundo pasado eras incrédulo de una manera tremenda y necesitas ver para creer. Mira, levántate en el nombre de Cristo Jesús. Entonces, vamos a seguir hablando de esto de la semana que viene. Creo que hemos cumplido exactamente. ¡Pandora! ¡Pandora! Bueno, el tiempo nos ha quedado corto, ¿no? Esa es la palabra, esa es la palabra que dice la pastora Marilu, lo capté, alabados el Señor. El tiempo se nos ha quedado corto, alabados el Señor. Amén. Lo tenemos que ver algún día, Marilu, alabados el Señor. Eso es así. El tiempo se nos ha quedado bien corto. Gracias, estrella. Gracias a ti que nos estás viendo. Alabados el Señor. ¿Cuál es el tromento? Amén. Por lo que estás pasando tú, Dios lo sabe. Alabados el Señor. Puede ser, ¿sabes qué? Me vino ahora mismo. Y lo digo. Y oramos. Y te esperamos la semana que viene. Puede ser, ¿verdad? Tú que Dios te sanó de cáncer. Amén. Gloria a Dios. Dios te sanó de cáncer. Y hoy en día estás sintiendo unos signos. El enemigo te está diciendo, mira, el cáncer volvió. El cáncer volvió. Ten cuidado. No le crea las voces extrañas. El enemigo, como impostor, te quiere hacer ver que Dios no te sanó. Cuando tú sabes bien que Dios te sanó de cáncer. Amén. Tú sabes que Dios te libertó, Dios mío, de la enfermedad que el doctor dijo que no había remedio. Y hoy en día estás de pie por la sanidad de Dios. Y ese síndrome, y tienes miedo. Y ay, Dios mío. Y empiezas a dudar. Es como que te quedas por el signo aquí otra vez. Síndrome. El síndrome, el impostor le está poniendo ese síntoma. Ese síntoma, ese signo ahí para que tú le creas al enemigo. No. Clama a Dios. Si tú clamas, vete al rincón. Vete allá a tener intimidad con el Señor. A recibir fuerza. A recibir poder y autoridad. Para tú decirle ese síntoma. Tú no perteneces ahí. Tú te tienes que ir de a mí. Dios me sanó. Estas cosas hay que hablarlas. Usa la palabra como la usó Cristo en el desierto. Amén. Amén. Así que, si tú estás pasando por un síntoma, escríbenos. Y estaremos orando. Escríbenos. ¿Qué Dios hizo en tu vida que el enemigo ha tratado de tronchar? Escríbelo. La humanidad declara libertad en el nombre de Cristo en sí. Será hasta la semana que viene. Gracias a ustedes que nos vieron. Gracias a ti que nos va a ver. Voy pendiente. Escucha la palabra. Recuérdate que esto es todos los martes. Recuerda, no te olvides de Radio Casa de Refugio. Quiero decirle que he estado poniendo. No sé si la pastora Marilu ha estado escuchando. ¿Verdad? Ya en cuanto termine aquí, vuelvo otra vez para la radio para ponernos mensajes. ¿Verdad? Sigue mandándome mensajes, pastora Marilu. ¿Verdad? Es bonito, es bonito escuchar el mensaje de diferentes lugares, pastores, pastoras. Estamos unidas como las hormigas. Amén. Amén. Eso es así. Y cuando envíen los mensajes en un solo, como lo mandó la semana Marilu, que yo lo envié en uno solo, puede ser de 15 minutos. Bueno, si traten de omitir la palabra buenos días o buenas tardes, porque si ponen buenos días, ¿verdad? Y de momento así se me olvidó de ponerlo, no lo puedo poner por la tarde porque ya usted mencionó buenos días. Salude, lo que sea, pero omite la palabra buenos días o buenas tardes o buenas noches. Así que lo que Dios te dé, ahí está, WhatsApp, por WhatsApp, por el audio. Y yo rápidamente lo posteo en la radio, Casa de Refugio. Tú que no estás viendo, radiocasaderefugio.com, música que deleite el alma, mensajes, reflexiones, pensamiento del día, la receta del día, están los salmos, están las oraciones, está todo. ¿Verdad? Todo cristocéntrico. Alabado es el Señor. Eso es así. Así que bendiciones de lo alto. Vamos a orar. Amén. Padre celestial, en esta hora te adoramos. Gracias. Gracias, Dios mío, porque tú nos has libertado. Conocimos la verdad que eres tú a través de tu hijo. Y esa verdad nos hizo libre. Proclamamos esa libertad. Gracias por tu santo espíritu, Señor, que está dentro de nosotros. Dios mío, que se pasea, también nos da la fuerza, Señor, que cuando quiera venir estos síntomas, estos signos, para hacernos ver que tú no hiciste en nosotros la obra. Padre, el Espíritu Santo nos da poder y la autoridad y reconocemos y declaramos porque el enemigo es padre de toda mentira. Bendice a la verdad. Bendice a los hermanos que nos están viendo, aquellos que nos van a ver a la pastora Marilú. Bendice, Dios mío, Señor, esta plataforma estrella. Dios mío, Señor, aquellos que no pudieron entrar, bendícelas de una manera poderosa y especial. Dios mío, protégela de todo mal, guárdanos a nosotros también de todo mal, oh Dios mío estamos bajo tu mano estamos en tu protección divina nos cubrimos con tu sangre preciosa no hay por qué tener temor si tú estás por nosotros sí señor sí señor sí señor y declaramos libertad declaramos Dios mío señor que tú te mueves en Perú, Dios mío señor allá en la República Dominicana, en cada pueblo que tú te mueves que tú libertas Dios mío, que tú nos salvas ay Dios mío que tú haces milagros Dios mío señor, estos crímenes ay Dios mío señor, guárdanos hemos visto tu protección en todas las áreas hasta de la muerte señor los pastores que tienen miedo Dios mío padre tú nos das temor es autoridad y dominio propio que ellos puedan entender que en ti hay poder porque de Dios es el poder valiente esforzándose a seguir hacia adelante sin temor gracias señor en el nombre poderoso de Jesús amén amén gracias señor amén amén muchas gracias amén muchas gracias recuerda te toca hablar sobre estrella estrella Pedro amén y estaré repartiendo otros nombres ¿verdad? gloria a Dios gracias amén les amamos gracias será hasta la próxima semana martes a las nueve de la mañana hora de Perú amén amén buen día shalom 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 shalom